Bueno, vamos a hacer un problema de selectividad de química y vamos a nombrar primero lo que es la ley de Faraday que esto se cumple en las pilas la ley de Faraday dice que la masa de una sustancia liberada en una pila es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa es el peso equivalente por la intensidad que pasa por el cable por el tiempo que esté pasando partido de una constante, la constante de Faraday que es 96.500 ¿vale? entonces la masa depende de, claro del peso equivalente a la sustancia que vamos a ver lo que es el peso equivalente el peso equivalente a una sustancia, el peso molecular partido de la valencia se divide entre la valencia porque por ejemplo el ácido clorhídrico tiene valencia 1 ¿por qué? porque si le disocia el hidrógeno tiene valencia 1 y el cloro tiene valencia 1 entonces el ácido clorhídrico va a soltar un electrón por cada átomo de ácido clorhídrico que se disocia ¿vale? sin embargo el ácido sulfúrico tiene dos protones y dos electrones entonces el ácido sulfúrico tiene valencia 2 porque va a soltar dos electrones por cada uno que se disocia ¿vale? en este caso lo que vamos a hacer dice a partir de una corriente durante el tiempo de 1 hora y 50 minutos ese es el tiempo 1 hora y 50 minutos que nosotros rápidamente pasamos a segundos multiplicando 3.600 más 50 por 60 son 6.600 segundos a través de una disolución de cobre 2 inmediatamente podemos calcular el peso equivalente del cobre con valencia 2 que sería la masa atómica del cobre que es 63,55 entre 2 31,775 dice que se depositan 1,82 gramos de cobre 1,82 gramos peso equivalente también en gramos ¿vale? y me piden la intensidad de la corriente que ha circulado entonces aquí tengo la masa que es 1,82 es igual al peso equivalente que es 31,775 por la intensidad que es lo que me piden por el tiempo 6.600 partido 96.500 y de aquí despejando la intensidad 96.500 pasa multiplicando y esto pasa dividiendo y esto también y me da 0,832 amperios muy bien y luego me piden que es lo divertido la carga del electrón ¿cómo calculo yo la carga del electrón? sabiendo eso vamos a ver yo sé sé la intensidad y la intensidad es la carga partido el tiempo o sea que yo puedo calcular la carga que pasa que sería 0,638 por el tiempo que son 6.600 segundos por 6.600 esto es 5.527 coma 3 coulombia vale ya se la carga se la carga total y lo que me falta es saber el número de electrones dividiendo la carga total que pasa entre el número de electrones calculo la carga de un electrón entonces voy a calcular el número de electrones que pasa ¿vale? para calcular el número de electrones tengo aquí el equivalente y por cada equivalente pasa un electrón o sea que si yo divido multiplico los equivalentes que tengo que es 1,62 gramos para calcular cuántos equivalentes son digo que un equivalente son 31,775 gramos y ya tengo el número de equivalente y eso lo multiplico por el número de electrones que tiene un equivalente que es 6,022 por el lado de 23 esto me da 1,62 por 6,022 por el lado de 23 partido 31,775 3,45 por 10 elevado a 22 electrones y con esos electrones que tengo ya puedo calcular la carga de un electrón que sería la carga total partido el número de electrones sería 5,527,3 partido 3,45 por 10 elevado a 22 1,6 por 10 elevado a 19 que ya sabíamos que era la carga del electrón muy bonito 2,425 2,528 2,525 2,526 2,128 2,128